Y damos la bienvenida al senador Sebastián Da Silva. Lo trajimos para hablar de colonización y de este tema que está dividiendo en parte de la coalición de gobierno sobre si quitarle fondos a colonización que son fondos destinados a comprar tierras para hacer un fideicomiso que permita comenzar a solucionar el problema de los asentamientos. Pero antes de preguntarle sobre ese tema, que es el tema del que usted sabe y es especialista o por lo menos sabe mucho de colonización, vamos a pedirle su opinión sobre este tema que estábamos hablando. No hay dos lecturas, Leonardo, no hay dos lecturas. Acá tiene que, alguna cabeza tiene que rodar. Nosotros no llegamos al gobierno para hacer la de Bonomi. Cuando pasó lo de Rocha, que fue una vergüenza, no hubo ningún tipo de movimiento. Las excusas eran porque la conexión eléctrica estaba vieja. Acá esto no tiene excusa. Hay responsables, responsables de turno, responsables del CONCAR, yo estoy esperando, yo le tengo mucha fe a la diligencia del ministro Heber. Es algo que es espantoso. Y además, todo lo que tiene que ver con la cultura tumbera, la cultura carcelaria, lamentablemente, hay como una especie de romantización por parte de creadores de series que hacen, por ejemplo, el marginal. El marginal va por la cuarta temporada. Y como que lo ponen arriba de la mesa, detallan con lujos de detalles situaciones como estas. Las cárceles, los códigos carcelarios, que muchas veces se los relativiza, son siniestros. Los códigos carcelarios son todos siniestros. Un primario va, la gente abusa, abusa de toda forma. Nosotros estamos en conocimiento de este horror, pero ha pasado, la gente habla de códigos carcelarios como si tal cosa. Y los códigos carcelarios muchas veces desembocan en este tipo de barbaridades. Y nosotros creemos que... Sí, la falta, en realidad, es el sistema el que desemboca en este tipo de barbaridades, ¿no? Porque los códigos carcelarios y ese tipo de situaciones se dan porque el Estado lo permite. Es lo que es, es porque hay una cárcel y adentro de la cárcel es normal que tengan teléfonos, que tengan cortes, que tengan códigos, que tengan iniciaciones, que tengan, vaya a saber qué cantidad de cosas. Pero está claro, senador, que el sistema carcelario uruguayo es un sistema que no... El sistema carcelario uruguayo no rehabilita, no resiste. Hay análisis, hay cinco toneladas de diagnósticos, ¿sí? A lo que hay que agregarle muchos millones de dólares para mejorarlo. En eso estaba trabajando la arañaga. El ministro Heber, nosotros somos conscientes que también está trabajando. Son de los temas que probablemente pasen más cosas en silencio. Y dos por tres tenemos informes de cosas bravas que aparecen en la cárcel y a nadie le sorprende. A nadie le sorprende. Cuando viene un horror de estos, porque esto es un horror, ¿no? Lo que pasa es que también... Esto habla mucho de, bueno, de un mando paralelo en la cárcel. Por supuesto. Es lo que está pasando. Si tenés dos meses a un primario secuestrado propinándole cualquier tipo de vejámenes, ¿por qué hay un mando paralelo? Hay policías implicados y nosotros vamos a tomar las medidas que correspondan. Este no es el Frente Amplio, este no es el gobierno de Bonomi. Este es un gobierno serio. Ahora, este gobierno se comprometió a solucionar este tema y desde... Y estamos en eso. La arañaga vino acá varias veces y ha venido el ministro Heber y siempre está el tema de, bueno, las cárceles, hay que construir nuevas cárceles. El hacinamiento. Hay que construir nuevas cárceles. Hay otra manera. Hay que construir nuevas cárceles, hay que solucionar lo de los asentamientos, hay que solucionar lo de las agilaciones. ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Estamos empezando, Leonardo? No, a construir nuevas cárceles. A ver, creo que va mañana pasado el ministro del Interior por el tema de la rendición de cuentas y él va, iba a hacer anuncio. Las cárceles, de las cosas que en este país a uno le genera ciertas aplicarias, ¿no? Las PPP, que era un mecanismo apoyado por todos, que a través de las PPP se construyó la cárcel de Punta de Rieles. Es súper engorroso, ¿sí? Hay que ir por otro lado. Lo ha dicho el ministro Heber, para construir cárceles, para poder tener plata, para construir una cárcel lógica, hoy, si nosotros usáramos el mecanismo de la PPP, necesariamente tendríamos que pasar una serie de escollos jurídicos que dilatan la construcción de las cárceles. Entonces, es un tema que no es ajeno a nadie. No es ajeno a nadie. Y, obviamente, la responsabilidad es de todos. En este caso, la responsabilidad de lo que le pasó a ese muchacho en el CONCAR, actualmente, es de nuestras autoridades. Ahora, ¿y en quién se va a apoyar? Heber, el otro día estuvimos charlando con él acá, y él nos decía, yo de cárceles no sé nada. Y hay mucha gente que sabe, ¿no, Che? Hay mucha gente que sabe. La patente de expertos en cárceles no la tiene ningún partido político. Y en el Ministerio del Interior hay funcionarios de carrera, hay funcionarios de todo tipo, que los diagnósticos están hechos. Y hay experiencias muy buenas, y hay desastres. Y hay desastres que se conocen, y hay desastres que uno imagina que no se conocen. Volvemos al tema, por aquello de los códigos carcelarios, que todo el mundo lo normaliza. Ah, sí, los códigos carcelarios. Y es un horror. De los temores más grandes que tiene cualquier persona es ingresar a una cárcel uruguaya. Argentina, brasilera, colombiana, paraguaya. Es lo mismo. Lo que pasa es que cuando salen este tipo de manifestaciones vuelve el tema al tapete, como puede ser el tema de los asentamientos, como es el tema de colonización. Y en este mundo de locos que vivimos, capaz que mañana pasa otra cosa. Hay una inundación en Santa Lucía y se ahogan dos personas y cambiamos. No llamo la gracia tampoco. No, 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 pero es que las cosas son así. Y volvemos a hablar de los códigos carcelarios. Pero usted dice, senador, porque claro, el tema carcelario, lo decíamos al principio, usted también lo ha mencionado, no exima ningún gobierno, ni el actual ni los anteriores. Y esto es un tema nuestro. Y de hecho, el gobierno, como decía Leo, se ha comprometido a solucionar este tema y en lo que va del gobierno también hemos tenido fugas, recientemente también una fuga que ha generado mucha polémica. Lo de la fuga al lado de esto es una pavada. Sí, está claro. Vamos a hablar de esto. Esto es un horror realmente. Esto es un horror. Fugas se fugaron siempre, se agarran o no se agarran, está mal, pero esto es un horror. Pero sumamos las fugas, el horror, los que se suicidan. Pero corre plata, Leonardo, corre plata. Todos acá podemos llegar a intuir las cosas porque por dónde van. Esto no es la inspiración divina, no hay un comando de inteligencia que hace que haya un gobierno paralelo en la cárcel que permita tener encerrado a un muchacho dos meses. Es porque hay ahí un mundo que, vuelvo a decir, en algunas circunstancias, todos los relativizamos cuando hablamos de los códigos carcelarios. Pero es un mundo en el que hay que meterse. Pero estamos metidos, hay que meterse. O sea, no soy yo el experto. Y me quiero prejuzgar, porque no sé, pero la explicación por la cual un primario estaba en ese lugar... Yo tampoco la sé. No la sé. Y la verdad que no está buena. No, pero una cosa que ha pasado siempre, desde hace 40 años, desde que volvió la democracia, es que hay gente que es beneficiada y va a cárcel central, ahora irá a alguna cárcel en el interior que está mejor. El Pato Celeste. El Pato Celeste sí fue a la mejor cárcel que hay en Uruguay, acá al Campanero. Entonces no tiene ni partido político, ni clase social. Si querés poner un ejemplo paradigmático, el Pato Celeste estaba en el Campanero. Es más, sacaba videítos invitando a comer asado. Bueno, no... O sea, pero... Y acá un pobre hombre que, quién sabe, que es primario absoluto en el peor lugar del sistema. No se puede tolerar, digamos. Eso es corrupción. No se tolera, no se tolera, no se tolera. A lo que voy es que no sé si es corrupción o qué. Pero que hay cosas que hay que arreglar, hay que arreglar. Y que la droga dentro de las cárcel también es cierto, que se hacen las requisas también es cierto, que cuando uno... Yo me acuerdo cuando a los tres días de Asumir la Rañada se hizo una requisa, que se filmó. Aquello era un arsenal. Era un arsenal. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro. Pero era, yo qué sé, pero era toneladas. Y a este le pegaban con tablas con clavos. Pero por supuesto. A ver, a lo que voy es que hay una realidad que la tenemos que asumir. No hay que asumirla con hipocresía. Yo estoy tratando de ser lo más sincero posible. ¿Sí? Y la tenemos que enfrentar. Porque es la misma que operan bandas de adentro para traficar drogas afuera. Bueno, chocolate por la noticia. Hay toda una serie de cosas que Juan Miguel Petit, que es... A ver, yo creo que... Yo estuve cuando se votó el comisionado parlamentario. Fue un proyecto de un crack que tenía el Frente Amplio y se llamaba el diputado Díaz Maynard. Sí. Y yo era diputado en aquel momento en... ¿Cómo cambian, ¿no? Las bancadas, ¿no? Díaz Maynard, Álvaro. Poyeció Díaz Maynard. Poyeció Díaz Maynard. Chiflet. Y yo escuchaba. Yo era un gurí. Tenía 27 años, ¿no? Y la verdad es que en un momento hasta por un prejuicio mío digo, pa, otro cargo que esto del otro. Comisionado parlamentario me sonaba ciudad gótica, ¿no? Este... Y la verdad es que es un cargo muy necesario en donde por suerte el sistema político todos los comisionados parlamentarios puso gente comprometida. Doctor Gasset, el doctor Petit. Pero hay que hacerle caso también, ¿no? Con la propuesta. O sea, cada informe de Petit viene con una serie de recomendaciones. Hay que conseguir plata porque una cosa es estar de ese lado comentando y otra cosa es consiguiendo la plata. Hay que conseguir... Y es verdad que hay menos presión para solucionar este problema que otros, ¿no? Ahora vamos a hablar de colonización y es verdad que hay toda una comunidad que empuja por esos recursos. Si tú podés ver situaciones indignas y violación de derechos humanos, yo te invito a ir a algún asentamiento donde se dan situaciones iguales de lantescas. Entonces volvemos a las discusiones de medias verdades. Pobres contra pobres, como se dice. No es... El debate de colonización no es un debate de pobres contra pobres, es un debate de recursos, de producción, de campo, de gente que tiene la necesidad de tener acceso a la tierra y algunos de ellos se han empobrecido. Está bien. Vamos a meternos en el tema por el cual lo convocamos. El presidente de la calle Pobo ha sido claro, dijo, bueno, no hay recursos salvo que sean de este fideicomiso con colonización. ¿Eso sigue siendo la posición del gobierno? Hay dos temas, ¿no, Leonardo? Para nosotros es prioritario por el contexto que estábamos hablando resolver el tema de los asentamientos. Y sí, porque realmente... Acá se tiraba plata en manteca al techo y los asentamientos crecieron como nunca en la historia del Uruguay. Es que si nos indignamos por las cárceles tenemos que indignarnos y con más fuerza o con la misma fuerza con los asentamientos. No es tolerable que sigan creciendo. Con los asentamientos y con la plata mal usada en el instituto de colonización que es una herramienta formidable. Créanme, muchachos, acá están frente a un tipo que recorre las colonias, conoce, ve colonias perfectas, colonias ejemplares. Todo lo que es la cuenca lechera es todo lo que está bien. Y después vemos circunstancias en donde en colonias la gente planta boñatos y riega y trae el agua tirado por bueyes. Hay gente que no tiene ni siquiera un tractorcito para acarrear las acelgas o las lechugas que produce. Hay jugadores de fútbol con campos con ganado adentro de los campos de colonización. ¿Cómo es eso? Hay un sistema por el cual la inercia y la ineficiencia de colonización hace que se entreguen por este mecanismo de este impuesto en las anteriores administraciones compraban a diestra y siniestra. Yo acá les traje varios ejemplos. ¿Compraban tierras? Campos a diestra y siniestra como si esto fuera solo comprar y al no poder adjudicar porque era lento la adjudicación hacen pastoreos en los pastoreos vienen los lógicos y los vivos. ¿Qué es un pastoreo? Son relaciones de arrendamiento de un campo que tienen que durar hasta 11 meses si no ya después es un arrendamiento. Bueno, el pastoreo es en colonización. Que se hacen en las hectáreas que no se han adjudicado. Yo te compro mañana a vos. Yo te compro mañana. Colonización te compra el campo a ti y al inicio dice vamos a tener el campo libre. No, vamos a dar pastoreos y cobramos unos pesos. Esos pastoreos hoy duran 5, 6, 7 años y tenemos por otro lado miles de familias de trabajo. Deberían durar menos de un año. Deberían durar menos de un año. Acá hay empresas poderosas que están plantando soja en campos de colonización. Vamos a hablar de colonización pero digamos todo. ¿Y cómo ocurre eso con una empresa poderosa o gente y yo la verdad que no sé porque... Alto por adquisitivo tenga campo de colonización o accede a campo de colonización. Y bueno, porque como todo hay fallas. Pero, pero, ¿se viola la legalidad o es dentro del marco...? No, porque, a ver, Leonardo, es como un status quo mientras no se adjudica no vamos a tener el campo vacío y ahí empieza toda una circunstancia que termina en que aspirantes a colonos vean cómo crece la colza en la ruta 6 con una empresa con un cartelito de una empresa agrícola. Entonces, si hay campos sin adjudicar y los están usando como usted dice, yo no sé, pero no creo que usted tenga por qué mentir. Grandes empresas por eso, grandes empresas sojeras o jugadores de fútbol para hacer pastar su ganado. Si eso ocurre, ¿por qué hay actores políticos que saltan diciendo que es una desgracia que no se compren más tierras cuando hay tierras en el centro? Bueno, porque para hablar de esto, colonización es una... Lo que pasó en los últimos 10 años de la administración frentampista cuando empezó a operar este mundo de plata que fue generado por Mujica para limpiar sus pecados por la mayor extranjerización de la tierra que se dio en el país que fue desde el 2010 al 2019, ¿sí? ¿se acuerda? Patria para todo, patria para nadie, la firma Tupamara, bueno, durante el gobierno de Tupamaro la mayor extranjerización de la tierra. ¿Qué dijeron? Bueno, vamos a sacar el aumento de la renta de valor de los campos, vamos a poner un impuesto y con esto generamos un fondo para comprar campo. Yo limpio mis pecados, nadie me puede decir a mí nada de la concentración enorme de la propiedad de la tierra que se dio en ese periodo. Y como todo, algunas cosas se hicieron bien y la mayoría se hicieron mal. Y yo quiero saber cada campo que se compró, a quién se lo adjudicó, a qué valor. Yo tengo detectado por lo menos cinco sobreprecios de compras directas que hicieron esas autoridades de colonización. Porque como es sabido, nosotros, mi familia, hace 50 años que nos dedicamos a tasar campos, a vender campos. Por ahí decía esta muchacha Jacqueline, Jacqueline Gómez, la presidenta anterior, que yo tenía algún interés porque vendo campos. A ver, Zambrano vende ganado y Da Silva vende campos hace 50 años. Es más, cuando asumí de senador, hice una solicitada en todos los diarios de circulación nacional diciendo que no tengo nada más que ver mientras esté ocupando el cargo. no porque haya ningún tipo de implicancia, sino porque yo no voy a tener tiempo para atender ni a mis clientes o atiendo a mis clientes o atiendo el Senado. El argumento y solo para explicarlo porque capaz que la gente no entiende por qué podría tener la implicancia es... No tengo. Hay un artículo... Por ley, cuando se hace una compra-venta de campos, se le ofrece al mismo precio a colonización cuando son previos de más de 500 hectáreas. Y a mí me parece bien. De 500 hectáreas. Entonces, colonización tiene la opción de compra y en caso de que haga opción de compra, el intermediario se queda sin la parte que le correspondería. En estos 50 años, yo recuerdo que mi viejo tuvo una circunstancia de esas, creo que el año 89 o 90. Después, no es algo habitual. No es algo habitual porque... Vamos a poner ejemplos así la gente lo puede ver. Cololó, lo mejor del Uruguay y del mundo, 224 conias. Este campo que tiene 124 hectáreas está sin adjudicar hace, no sé, cuatro años. Estas son las chilcas que hay en Cololó. ¿Sabes cuánto... ¿Qué departamento es? Cololó, Soriano. ¿Sabes cuánto sería la renta comercial de este campo? Estamos hablando de ciento y pico. Nunca menos de 400, 500 dólares por hectárea. Por tanto, si hay alguien dispuesto a pagar 60 mil dólares por este campo de renta para plantar, no podemos hablar de pobres contra pobres. porque nadie en el mundo es tan bobo como va a arrendar un campo y para el plata. ¿Ese es un campo de colonización? Este es un campo de jubilcar. Es uno de los... De la escena de mil hectáreas. ¿Sabes lo que hicieron en estos campos? Los magos del Frente Amplio se inventaron los tambos de producción colectiva. La colonia Encarnación Benítez. Uno de estos campos es este. Estamos hablando de Cololó, lo mejor del Uruguay donde la gente no puede pasar hambre porque son campos, te repito, campos muy productivos. Estos magos hicieron con Jaqueline Gómez, Mujica y toda su baracutanga armaron un tambo colectivo. ¿Qué era un tambo colectivo? Que nosotros teníamos que tener la obligación primero de ser tamberos cuando estos campos muchas veces pueden dar mucho más rédito plantando trigo, soja, maíz, colza o cebada pero el gerente dijo vamos a hacerlos tamberos y vamos a obligarlos a ordeñar juntos todos los días. Los dos ordeñes. Siete familias fueron a este tambo colectivo. De Cololó estamos hablando de lo mejor del Uruguay. ¿Saben cuántas quedan? Una, el motivo por el cual se fueron porque no admitían más la convivencia porque salvo algún teórico nadie puede en este país poner familias de diferentes orígenes a nada más ni nada menos que ordeñar compartir el ordeñe entonces ahí hay 10 millones de dólares tirados. O sea, hay... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con colonización? ¿Por qué 10 millones de dólares? Y bueno, porque 1.200 hectáreas a 10.000 dólares que es más o menos lo que hay lo que cuesta esta hectárea hoy son 10 millones de dólares. Entonces hay que volver a adjudicarlo para volver a hacer algo que tenga sentido común porque en el campo muchachos y permitime hoy hay mucha oportunidad muchísima oportunidad todos sabemos hablamos de que el campo es el Maya Oro venimos de de la Rural del Prado y las oportunidades están para los enormes los grandes los medianos los chiquitos y los minús Pero si se le quitan fondos a colonización no se afectan las oportunidades no se le quitan fondos se le quita se destina este monto en vez de para seguir comprando campos se hace un fideicomiso con se detiene la compra de campos se detiene la compra de campos se le quitan fondos y además ya se le habían quitado ¿no? Estamos de acuerdo que con la ley de presupuestos se le había sacado un impuesto a la recaudación a las transmisiones patrimoniales de 20 millones de dólares no es así eso es lo que plantea por ejemplo Berta Recha que es el actual director por la posición a ver 20 millones de dólares se le va a quitar ahora no antes estamos hablando de que hoy colonización va a tener que administrarse con lo mucho que tiene que son 400.000 hectáreas señor que me está mirando colonización es el mayor latifundista que tiene el Uruguay tiene que ser superhabitario tiene que darle a los colonos condiciones tienen que aprovechar esa estructura exagerada de tener 31 gerentes en 250 funcionarios para que los colonos puedan vivir del campo ¿y todos los campos que no están adjudicados están ocupados igual? ¿se están utilizando? hay algunos que no y hay algunos que están con esas ocupaciones parciales que yo te digo que son o o estas grandes que usted dice también claro pero esto hoy no sale no están los votos de Guayldo abierto no van a estar vamos a seguir haciendo docencia vamos a seguir haciendo conocer la realidad yo te voy a poner otra la silba en su propio partido también hay diferencias porque vemos que Botana tampoco quiere apoyar tú viste que en política nada es definitivo está bien pero por ahora parece que esto no sale yo le voy a decir le voy a decir esta foto la saqué yo quedando por acá sí acá estoy ¿no? en un campo de colonización en diciembre en Gregorio Aznare la seca era machaza no había nada ahora en colonización habían estas realidades circa de mi altura yo mido casi 1,90 y estas casas absolutamente vacías ¿se ve ahí? ¿se puede ver? sí se ve esto fue en diciembre Gregorio Aznare miren lo que hace colonización hay como 3.000 y pico hectáreas en este campo en las cuales está la legendaria de las 700 hectáreas donde cayó el avión ahora es un campo inaccesible improductivo pero también entró en este campo colonización ha pasado 10 años y a nadie se le ocurrió vender esa sierra que no sirve para nada pero hicieron a los colonos en vez de ponerle una casa a cada uno en su en su en su campito en su predio los obligan a vivir como en un pueblo de Mevir el resultado en muchos casos está vacía esta es la casa de Mevir preciosa que podrían estar cada uno en una esquinita y están vacías esas realidades Sebastián da Silva las va a seguir son dos discusiones distintas vinculadas a lo que dice Nacho por un lado está la discusión de la gestión de colonización y el partido nacional tendrá algo que hacer ahora porque hace año medio que el gobierno irá entendiendo yo mejorando lo que entiende que está mal y tiene más tiempo para hacerlo y por otro lado está si la política de colonización de adquirir tierras debe seguir o no debe seguir y si los fondos con los que funciona deben mantenerse en colonización y la plata de los asentamientos sacarse de otro lado el primer proyecto que yo presenté fue permitirle a los egresados de las escuelas agrarias ser aspirantes a colon esa es la ruralidad que yo quiero fomentar ¿por qué? porque la experiencia me indica que esos muchachos que egresan de las escuelas agrarias primero son camperos por algo hacen ese bachillerato y segundo salen sabiendo y me parece que el país moderno la ruralidad va por darle a esos gurises muchos de ellos hijos de colonos la posibilidad de tener un pedacito de campo ahora el campo trabajar del campo acceder a la tierra ¿es si y solo si gastando millones de dólares comprando campo para darle a siete familias? ¿o se puede subsidiar renta para que los muchachos que es mi prioridad hijos de colonos puedan acceder a hacer un semillero de alfalfa hacer una pradera plantar canola que hoy está a 610 dólares la tonelada y en colonización hay que pedirle permiso al jefe regional de turno que nunca te lo da entonces tú ves alambrado por medio una canola amarilla de este tamaño y el pobre colono esperando que le den la autorización o sea la ruralidad colonización vivir del campo erradicarse tiene muchas caras una de las caras que nosotros tenemos que hacer biencapié es en ver ese mundo de campos que hoy están con adjudicaciones por lo menos dudosas y empezar a hacer las cosas bien eso se entiende pero por ejemplo y le pregunto qué opina usted de dos temas lo de Botana que yo le mencionaba Botana usted habla de que no es pobre con pobres pero Botana acá en el programa decía que se le quieren sacar recursos a los más pobres para volcarlos por ejemplo en la capital donde se concentran los mayores recursos del país decirle pobre a alguien que tiene un campo de 100 hectáreas es un insulto se habrá empobrecido pero en este país quien tiene yo no digo que tiene manteca altecha pero hay yo los invito crucen el arroyo Cufre y empiezan a recorrer las situaciones que uno puede descubrir en todo el departamento de Colonia no coincide con eso y hay tamberos mi agrónomo Marcelo Parodi el padre vivió crió a sus hijos los tres profesionales ordenando 40 vacas o sea pobre con pobre me parece que es un insulto a la discusión es gente que se ha empobrecido si por supuesto yo te llevo a Santa Kilda en Paisandú una colonia donde son los últimos que están plantando maní y vas a ver situaciones de una pobreza como si yo no puedo creerlo yo te llevo a San Antonio Canelones donde los bueyes tienen que regar los boñatas y esto no puede ser y son campos el tema no es quién es más pobre o cuál es la peor situación la situación del pobre porque en el asentamiento la situación es no donde están los pobres de verdad es en los asentamientos es lo que te quiero decir el resto hay empobrecido por diferentes circunstancias y el gobierno entonces qué hace qué va a hacer porque el gobierno tiene una prioridad con los asentamientos y nosotros también en el gobierno tenemos una prioridad con el fomento de la ruralidad y el acceso a la tierra y la única forma es el mecanismo no necesariamente tiene que ser que este 20 25 millones de dólares si y solo si para fomentar la ruralidad tengan que divirse comprando campos los campos de recría de la cuenca lechera es una herramienta formidable que colabora con decenas de tamberos y es un solo campo que agranda los campos de los tamberos o sea hay mecanismos dentro del instituto inclusive que ayudan al fomento de la ruralidad pero nosotros cuando tenemos que solucionar en un marco donde no hay un solo peso donde el país nosotros lo recibimos de la forma que lo recibimos y las cosas que nos pasaron a los 13 días que nos pasaron tenemos que tomar decisiones claro pero para esa decisión no hay apoyo político los votos no están el apoyo tú lo vas a ver sí o no en el momento de que se vote mientras tanto estamos trabajando como es nuestro deber bien senador un placer senador gracias por acompañarnos hacemos la primera pausa amigos y en seguida vamos a estar hablando con Juan Faropa el nuevo presidente del instituto nacional de la institución nacional de derechos humanos y además en un ratito se viene Diego Jogas con todo el deporte la pausa ya venimos